Bienvenidos al Capeleoke, donde solo sirven Giacomo Capelletini y se canta karaoke. ¿Sabés lo que gusta de llevar acá? Ese que está allá es mi nombre. Pero él todavía no lo sabe. Ya le estoy buscando nuevos horizontes, ¿viste? Uy, no me vas a creer. Me olvide la billetera. Giacomo Capelletini, un clásico desde siempre. Giacomo Capelletini.